¡Hola, mi niña! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? ¡Qué bien hueles! Oye, además de ser la cosa más linda de toda la siesta, resulta que eres una cocinera increíble. Porque, por favor, cómo huele de bien ese guiso que estás haciendo. Pues como dice mi madre, mejor sabrá. Pero tú que has venido, Zalamero, ¿a probar mi guiso o a catar tu trofeo? He venido a verte a ti. Pero bueno, ya que estamos y me partes unas lasquitas de jamón y me das un beso, me haces el hombre más feliz del mundo. Pues claro. Pero no te acostumbres, que sabes que aquí en la casa no me gusta que te acerques tanto. ¿Ah, no? No. Vale. Pues no parece que te importe mucho, ¿eh? Bueno, porque estoy muy orgullosa de que mi padre y mi novio hayan ganado a los dos policías al Murs. Es que sois listos, ¿eh? ¿Sabes que suena muy bonito en tu boca lo de novio? ¿Algún día me vas a llamar marido? Pues no te queda nada. Anda. A ver. La verdad que me sorprendió ganar el torneo porque no esperaba yo que el gato hiciera trampas. Pues sí, la verdad. Es que os podríais haber dado cuenta de que ese pillastre os había hecho el lío. O sea, es que hay que ser borricos. Pero ¿en qué quedamos? ¿Somos listos o somos borricos? Sois buenas personas, que eso es lo que importa. ¿Ya está? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Perdón, no quería interrumpir. No, ya está. Digo que Roberto ha venido a acatar su trofeo y se va. Se va a trabajar. Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Señorita Elena. Te veo luego, Alina. Sí, adiós. Por la cara que traes, algo me dice que ya has hablado con tu padre. ¿Me equivoco? He intentado hacerle entrar en razón, pero nada. No hay manera. Sigue empeñado en que tú y yo criemos al hijo de Gabriel como si fuera nuestro. Yo no puedo, Vicente. No puedo irme de la siesta, esperando a que nazque ese niño y luego criarlo como si fuera nuestro. Es que lo que él propone tu padre es una burla. ¿Tú te crees que a mí me hace gracia? Por Dios. Criar a ese bastardo como si fuera de mi propia sangre, como si fuera mi hijo. Pero mi padre amenaza con desheredarme a Rosalía. Dice que es capaz de entregar estas bodegas a la iglesia si no hacemos lo que él quiere. ¿Y tú le crees? A tu familia le ha costado generaciones levantar este negocio. Tu padre sería incapaz de legárselo a nadie que no llevara sangre cortázar por sus venas. Mira, puede que no se los entregase a la iglesia, pero te aseguro que es muy capaz de legarle el negocio a Elena y a Rafael. No, no, cariño. Tu padre sabe perfectamente que Rafael no tiene el nervio suficiente para dirigirla. ¿Sí, Elena? Elena, por mucho que la haya apoyado con los estudios, es una mujer. Y además, esa chica... Esa Carolina quiere criar a su hijo. No abortó, no os ha pedido nada. No cederá, Vicente. No le va a entregar ese niño a tu padre. Pero es que nadie está hablando de que se lo vaya a entregar por las buenas. Si Carolina no acepta el trato, ten por seguro que mi padre se lo va a quitar por las malas. Además, que no. No, no quiero hacerme cargo del hijo de Gabriel. El primer nieto, el heredero, tiene que ser nuestro hijo. Bueno, bueno, Vicente, ya está. Ya está, algo se nos ocurrirá. No renunciaremos a tener nuestra propia familia. Nuestros propios hijos, cariño. Tienes razón. Ya se nos ocurrirá algo. Por cierto, ya tengo el dinero de Olea para que se lo puedas transferir a tu padre. Darí como acordamos. Más tarde te hago una autorización. Muy bien. Mañana iré a Logroño a ingresárselo. ¿Te importaría dármelo hoy? Es que mañana tú te vas muy pronto a las bodegas. Tranquila, está en la caja fuerte, luego te lo doy. Gracias, cariño. No te preocupes más por esa tabernera, que lo solucionaremos. Ahora tenemos que estar juntos, eso es lo importante. Señor amor, tiene razón. Como siempre. ¿Y bien? ¿Y bien qué? Nada, ¿cómo estás ahí tan calladita? ¿Has visto a Jesús? Sí. Sí, fui a las bodegas a llevarle los dulces que le gustan tanto de coco, pero no estaba y estaba Adolfo y pensó que los dulces eran para él. Y luego llegó Jesús y mira, da igual, porque es un lío y es una tontería. Sofía, es que a mí no me engañas, que te conozco. No, te estoy engañando. ¿Cómo está el mejor panadero de la comarca? Alicia, madre de Dios, es que te veo por la calle y no te reconozco. Mira, te has hecho una mujer de bandera. Bueno, otro igual, que tampoco ha cambiado tanto. Mira qué tironas pegado, por el amor de Dios, que te fuiste de aquí, que eras una cría que hablaba así para el pello de la camisa de puro tímida. Y además que eras un poquito... Bueno, ya estamos. Era gordita, era gordita, Dimas, pero tampoco tanto. He perdido un poquitín de peso, me dejó el pelo largo y me he quitado por fin las camisas de nido de abeja que me cosé a mi madre. Bueno, tu madre y la mía. Nos han llevado con nido de abeja hasta los 17, qué suplicio. Mi madre dibujaba los nidos de abeja para las vuestras, madre de Dios, que en paz descanse la pobre, lo que le gustaban allá, los nidos de abeja. Ya me he contado, Asunción, que faltó no hace mucho los introdimas. Sí, mira, ya ves, aquí, la vida pasa, ¿qué le vamos a hacer? ¡Ay, ay, por Dios, qué cabeza la mía y qué maleducado! Sofía, ahí estás Alicia, amiga de Asunción, que vivía aquí en La Siesta, hace dos años se fueron para Barcelona, ¿sabes? Es que su padre es un gran banquero y lo trajeron para allá. Bueno, trabaja, bueno, es director de una sucursal, nada más. Encantada, Sofía. Igualmente. ¡Madre de Dios! A Roberto se le ve muy enamorado de ti. Tienes mucha suerte. Sí, la verdad es que sí. Bueno, la misma que tú. A ver qué hombre es capaz de enfrentarse a su familia y declarar su amor ante todo el mundo. Sí, Luis me quiere mucho, pero... nuestras reconciliaciones duran poco. No, no me digas que otra vez es... Sí, hemos vuelto a discutir, y esta vez por culpa mía. Ya, bueno, pues seguro que no será tan grave. No le ha sentado muy bien una cosa que le he dicho de su padre. Bueno, lo de siempre, siempre discutimos por las familias. Pues sí, siempre discutís por lo mismo. Así que pídele perdón y arréglalo. Ojalá sea tan fácil, Manuela. Pero a ti te pasa algo más. Es que también he discutido con mi padre. Con tu padre. Pero si eres la niña de sus ojos. Tu padre a ti te lo perdona todo. Pues no sé cómo hacerlo, la verdad. Manuela, la plancha. La plancha, no, no, no. No puede ser. Se quemó. ¿Era de Vicente? No. No, no, no. Menos mal que es de Rafael, porque si no yo sí que tendría problemas. A ver. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo están tus padres? Mira, mis padres tienen salud, que es lo importante. Y bueno, tampoco paro yo mucho quieta en casa, Dimas. Es que estoy estudiando farmacia. Anda, mira. A ver si algún día puedo tener mi propio negocio y así no tengo que depender de nadie. Bueno, eso está, que te cases, claro. Bueno, casarme, casarme, no sé. Hay que disfrutar mucho de la vida antes de dar ese paso. ¿Quién te ha visto y quién te ve con la modosita? Y poquita cosa que tú eras. Poquita cosa. Tendrían que verla conduciendo su coche. ¿Cómo? ¿Es uno rojo que hay aparcado en la plaza? Sí. Es precioso. Es bonito, ¿verdad? Es que me encanta conducir y me encanta la velocidad. Tenía unas ganas de llegar a la siesta y de veros, sobre todo Asunción. Es que no nos veíamos desde que me fui. Menos mal que te quedas unos días. ¿Y así descansas de tanto estudio? Bueno, pero que no es estudio, porque es que allí en Barcelona, uf, es que es un sinvivir de tanto vivir. Ay, pues disfruta, disfruta de la vida. Aquí todo sigue igual. Bueno, igual no. Algunos tenemos más tripas, más canos y menos pelo. Exacto. Estás igual, Dimas. Bueno, no estás tan bien como Adolfo Reverte. Madre mía, aquel sí que está igual de guapo, igual de zalamero. Bueno, está más guapo, si cabe. Ha cambiado algo también, que ha sentado cabeza, que se ha echado novia. Que sí, que sí, que sí, que sí, que ya me lo ha dicho Asunción. Pero, a ver, seamos francos, Dimas, el Reverte nunca fue hombre de una sola mujer. Si yo me acuerdo, cuando dábamos paseos por el río. Qué lástima que por aquel entonces fuera yo tan santurrona. Ay, Asunción, qué pisotón. Estás muy patosa. Ay, que yo entiendo que seas alto y descontroles, pero es que me vas a destrozar los zapatos y son de marca. Patosa tú. Estoy intentando decirte que Sofía, aquí presente, es la novia de Adolfo Reverte. Ay, qué bocazas que soy. Sofía, perdóname, discúlpame, lo siento. No te preocupes. Sí, soy consciente de la fama que tenía Adolfo, pero, bueno, la gente cambia, ¿no? Sí, sí, que es verdad que la gente cambia. Sí, mírame a mí. ¿Qué verdad era gordita? Yo no quiero, no puedo aprovecharme de la muerte de mi hijo. Yo no quiero disfrutar de una felicidad que viene a mí porque él se ha ido. Pero, Cristina, cada vez que yo la mirara en los ojos, pensaría en los suyos que ya no volverán a verla. Cada vez que yo me arriera a su lado, me acordaría de su pobre risa triste. Cada vez que yo me sintiera fuerte, me acordaría de sus sufrimientos. Cada vez que yo la besara. Así nos va. A todas, que habiéndonos estos cuentos. ¡Ay, Luis! Pero, no te esperábamos tan pronto. ¿Qué tal el viaje? Muy bien, muy bien. Mi padre estará muy contento. Ahora le voy a ser cerrado. ¡Ay, cómo me alegro! Bueno, ¿y qué tal Lisboa? ¿Es tan bonita como dicen? Pues la verdad es que no he tenido mucho tiempo para hacer turismo, Elvira. He estado todo el rato trabajando. ¿Y por Madrid? ¿También has estado recibiendo solo a ingenieros químicos? ¿O has tenido tiempo de, no sé, de dar un paseo por la avenida José Antonio? Pocos paseos, la verdad. En el taxi, de camino a las reuniones. Y sí, entrevisté a los ingenieros y hay un par de ellos que pueden estar bien. Supongo que te habrás dado tanta prisa en volver porque tienes muchísimas ganas de ver a Elena. Sí, bueno. Es lo primero que he hecho al llegar. Y la cosa no ha salido como yo esperaba. Vaya. Déjame adivinar. Esta vez habéis discutido por vuestras familias. ¿A que sí? Ella desconfía de mi padre tanto como yo de Vicente. Pero ha dicho cosas muy duras de él. Luis. Tu padre no es un santo. Elvira, lo sé. Si alguien lo sabe, soy yo. Pero es mi padre y hay límites que no se pueden cruzar. Mi padre será muchas cosas, pero no es. Déjalo. Vamos a hablar de cosas más agradables y no te importa. Mira, Luis. Sea lo que sea lo que te haya dicho, tú la quieres. No dejes que una opinión, quizás sin meditar, rompa eso tan bonito que tenéis los dos. Residencia de los Miranda, dígame. Elena. Sí, sí, sí. Acaba de llegar. Ahora mismo se pone. Sí, dime, Elena. Luis, siento mucho lo que ha pasado en la cabaña. Me he quedado muy mal de ver cómo te ibas así. ¿Y crees que yo no? Estaba deseando verte y mira cómo hemos terminado. Elena, ya sé que mi padre no es santo de tu devoción. Yo soy el primero en reconocer sus defectos, pero no es un asesino. Por Dios, yo no quería insinuar eso. Ya, pues para no querer. Me he puesto nerviosa cuando me has dicho que le ibas a preguntar a tu padre sobre ese tal Orma Echea. Piensa que a mi familia les he prometido que no les iba a decir nada a nadie y a ti te lo he contado todo. Te has puesto nerviosa, Elena, porque es lo que piensas realmente de mi padre. Y eso me duele. Luis, por favor, ya te he pedido perdón. Lo siento mucho. Ponte en mi lugar. Seguramente pensarías igual que yo. Y además, no quiero que nada nos vuelva a separar otra vez. Acabo de volver de viaje. Ha sido muy largo, Elena. Estoy un poco cansado. Necesito pensar con claridad. Ya hablaremos. Rosalía. Ay, Sofía. ¿Dónde vas con tanta prisa, mujer? A la plaza. Ah, que quería comprar unas lecherías que a Vicente le encantan. Ah, habéis hecho las paces. Sí, menos mal. Sí, al final era una tontería. Cuando estás casada te das cuenta de que no vale la pena irse a la cama enfadados. Bueno, pues me alegro mucho por los dos. Y por tu estómago, que te iba a salir una úlcera con tanta magdalena. Sobre todo por las cartucheras. También. Por cierto, que ya sé que te dije que te iba a pagar el resto de dinero de Olea esta tarde, pero... Ay, que no va a poder ser, Sofía. Ay, mujer, no pasa nada. No, sí, sí, sí que pasa. A mí no me gusta faltar a mi palabra. Tú has sido tan generosa conmigo. Ay, que es que estoy deseando devolverte el favor. Pero es que ha habido un problema con la transferencia y que no va a llegar el dinero. Bueno, que no pasa nada, que hay muchos días. Si es que eres más buena. Uy, qué guapa. Si es que Adolfo tiene una joya. Ay, él no lo sabe, ¿eh? No sabe la joya que tiene. ¿Sabes qué me dijo el otro día? ¿Qué? Pues que se alegraba mucho de tenerme a su lado porque yo le hacía ser mejor persona. Ay. Me pregunto cómo será su hijo. Y se parecerá a él, ¿no? Espero que saque lo mejor de Gabriel. Oye, ¿te ha dicho, padre, qué piensa hacer con Carolina y con el niño? No, no me lo ha querido contar. Al parecer sigue enfadado y ofendido porque le ocultamos que el embarazo seguía adelante. Menos mal que yo he sido un buen hijo y le he informado al padre de lo que estaba pasando. Sí, a saber cuál ha sido el motivo. Me imagino que para marcarte un tanto y dejarnos a nosotros en evidencia, ¿no? En esta familia no hay secretos, Elena. Ya debería saberlo. Yo no podía permitir que padre siguiera sufriendo, ocultándole que un pedazo de Gabriel seguía por ahí vivo. Que ese rastrero, ¿no? Como perdón que has dicho, no te he oído. Habla alto y claro, Rafael. Rafael dice la verdad. Hay que ser muy rastrero para intentar pagar un aborto, deshacerte de una criatura y luego irle con el cuento del buen hijo a padre. Por mucho que os cueste creerlo, a mí me importan mucho los sentimientos de padre, no como a otros. Es que tu cinismo no tiene límites. A ti solo te importas tú mismo. Si fuera por ti esa criatura ya estaría muerta. No, mira. En una cosa te equivocas. A mí solamente me importan estas bodegas y esta familia. Pero te doy la razón en una cosa. Si por mí fuera así, mejor que esa criatura no se hubiese engendrado nunca. Vaya, vaya. Por fin escucho una verdad de tu boca. ¿Y qué piensas hacer ahora, Vicente? A mí me dicen eso y es que me derrito. ¿Y tú parece que no le das la importancia que tiene? No, sí, fue muy bonito, de verdad, pero... Más peros. Es que igual es una tontería, ¿eh? Pero ha venido al horno una chica, una amiga de Asunción que se llama Alicia. Se fue hace un par de años a Barcelona y es muy guapa y sofisticada, ¿sabes? Y bueno, y estudia farmacia en la universidad y todo. Ah, bueno, pero tú a eso no le des importancia, lo de estudiar. Mira, Trini, la hija de doña Paquita, se ve que estudia farmacia también, me parece. Y a mí me han dicho que es bastante torpona. Bueno, no es el caso, esta es bastante espabilada, sí. Bueno, ¿y qué tiene que ver esa Alicia contigo y con Adolfo? Pues resulta que hace unos años Adolfo y ella tuvieron algo. Pero como ella era una cría, entonces se quedó todo así, en una tontería. Ya, y ahora tú la has visto bien crecidita y con esos aires de ciudad y te da miedo que pueda pasar algo. Yo confío en Adolfo, sé que ha cambiado, pero es que ella parecía que quería recuperarlo. ¿Y qué te ha dicho exactamente? Que se habían visto y que él estaba muy guapo y que le habían contado que tenía novia en el pueblo, pero que a ella le daba igual porque todo el mundo sabía que él era un picaflor. Pero qué descaro. ¿Y eso te lo dijo a la cara? Sí, bueno, ella no sabía que yo era su novia. Luego cuando se enteró se quedó un poco de piedra. ¿Y tú qué hiciste? Nada. ¿Nada? Qué poca sangre tienes, hija, de verdad. Mira, si a mí me hace eso, yo es que le arranco el moño. O le pego un corte que... Vamos. No sé, ¿será que no soy celosa? Yo qué sé. Yo tampoco era celosa. Eso pensaba yo. Pero desde que conocí a Vicente, bueno, ya sabes que soy capaz de cualquier cosa por él. Así que aplícate el cuento, guapa. Las lecherillas que me cierran. Corre, corre. Pues parece que tendré que aceptar los planes de padre y hacerme cargo del hijo de Gabriel como si fuera mío y de Rosalía. ¿Cómo? Padre quiere que Carolina se vaya de la sexta y de la luz fuera de aquí. Rosalía también estará fuera hasta que el niño nazca y cuando vuelva... ¿Quiere hacer pasar a ese hijo como si fuera vuestro? Me alegra que estés tan lúcido, Rafael. Enhorabuena. Pues sí. Parece que padre no quiere bastardos en la familia. Pero... ¿Os habéis vuelto locos o qué? Es lo que hay. Es su voluntad. Yo no pienso contradecirle, hermana. ¿Y Rosalía? Claro, supongo que está al tanto de todo. Bueno, Rosalía es mi mujer, así que... Hara lo que yo le diga. Sí. Sí, sí, soy yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Ajá. Ya. Muchas gracias por la información. Adiós. Bueno, pues parece que no todo son malas noticias. Joaquín Ormaetxe ha dejado Estados Unidos. Y ya está de vuelta en España. Sí, ¿y cómo estás tan seguro? Hermana, yo tengo mis contactos muy efectivos. Un amigo mío, es profesor en una universidad de California, me ha dicho que Joaquín Ormaetxe ha estuvo allí dando una charla, pero ya está de vuelta. Bueno, al menos ya sabemos de dónde tirar. Solo hace falta encontrarle dentro de toda España. ¿Dónde demonios debe estar? No sabe cómo me alegro de verle de nuevo, señor Ormaetxe. Bueno, pues ya me tiene aquí. Sí, ¿le apetece una copa de vino de mi mejor cosecha? Estoy algo cansado del viaje y el vino me va a dar sueño. ¿No ha tenido tiempo de echar una cabezadita en la fonda antes de venir a verme? No, he dejado mis cosas y he venido directamente. Tome una copa, no se repetirá ese excelente. Mucho mejor que algún otro que salió de mis bodegas. No puede hacerme ese feo. No, no, no. La combinación de Garnache y Tempranillo es soberbia. Ya le dije en su día que la mezcla sería buena. El Tempranillo suaviza el excesivo alcohol de la Garnacha. Sí. Usted es muy listo. Tal vez por eso costó tanto localizarle. Estaba impartiendo sus conocimientos en América, ¿no es así? Es lo que tiene ser un ingeniero químico con proyección. Estuvo en California. Así es. Una universidad ha creado una titulación específica sobre enología y viticultura y querían ponerse al día sobre lo que estábamos haciendo en Europa. Jamás tenán un vino como el nuestro. Durante la ley seca tuvieron que arrancar muchos viñedos. Y eso dañó la producción. Precisamente eso es lo que quieren arreglar. Quieren darle al vino el lugar que merece. ¿Y usted qué lugar quiere darle al vino en su vida? El de siempre, señor Miranda. Yo vivo del vino, igual que usted. Lo analizo, asesoro y poco más. Poco más. ¿Está seguro? No entiendo lo que quiere decir. A ver, ¿para qué me ha hecho venir, Miranda? ¿Acaso quiero que vuelva a trabajar para usted? No. Yo no contrato nunca a alguien que me ha traicionado. ¿Pero de qué narices está hablando? Esto se fue de la lengua. ¡Achea! ¡Se fue de la lengua! ¡Lo sé! ¡Le contó a Gabriel Cortázar! ¡Que habíamos metido la pata con el metanol en una de las partidas! Mire, no sabe de qué me habla. Usted y yo hicimos un trato y yo he cerrado la boca. No me cree que venga ese hombre y de la cara. No voy a aguantar falsas acusaciones. Habla de él como si no le conociera. ¡Y se conocían de sobra! Por desgracia, va a ser difícil que él venga a aclarar el asunto. Está muerto. ¿Qué? ¿Sorprende su muerte? A mí no. Es lo que suele pasarle a los tipos que juegan sucio. Un día, inexplicablemente, aparecen muertos. ¿Le inquieta haber bebido ese vino? ¿Tiene miedo que pertenezca a aquella partida que usted creó? Mucha escoba le está dando al suelo. ¿La vas a desgastar? Es que ya estaba aquí el evaristo que venía a desquilar a las ovejas. Y yo creo que con toda la lana que he barrido hoy podría hacer un jersey. ¿Un jersey para el bebé? ¿Estaría bien? Bueno, no sé yo si dará pa' tanto. Quizá unos patucos. Pues puede que no tengas que tejer, que últimamente andas muy cansada. Toma, ábrelo, anda. A ver si te anima un poco. Ábrelo. Como no sabemos lo que será, los he comprado blancos. Fui a la mercería, en Aro. Así Rita, la cotilla de la mercería de este pueblo, no sospechará nada. Eres un encanto. Son preciosos, cariño. ¿Y si te gustan tanto, por qué tienes esa carilla? Llevas todo el día muy pachucha. Nada, cielo, es que estoy un poco cansada, pero ya se me pasará. Bueno, ¿y tú qué? ¿Cuándo me vas a traer un trocito de ese jamón que ganasteis tu tío y tú, Hermos? Es que al final no ganamos la partida. Pero... Que hice trampa, Chipis. Que a mi tío le hacía tanta ilusión ganar que no quería decepcionarle. Pero al final he confesado, ¿eh? Y hemos devuelto el trofeo y el jamón a Roberto y a Eduardo. Quería decírtelo antes, pero me daba miedo defraudarte. Es que últimamente estoy muy ilusionado con lo de la boda y formar una familia y... Me temo perderte, Chipis. Bueno, perderos. A los dos. Gracias por no querer aprovecharte de nosotros. Eso te ennoblece. Pero quiero que sepas que el hijo que vas a tener es un cortázar. Y como tal, tiene que ser criado. ¿Qué quiere decir con eso? Que es un cortázar. Y que esta casa será su hogar. ¿Me quiere quitar a mi hijo? Pero ¿cómo se atreve? ¿Qué pasa? ¿No te ha gustado lo que te he dicho? ¿O te lo has pensado mejor y ya no quieres casarte? Claro que me ha gustado, mi amor. Si es que eres tan bueno conmigo es que no te merezco. Solo que... Que me he emocionado. Que ya sabes que últimamente ando yo muy sensible. No me llores, mujer. Que si no, no puedo verte la chispita de tus ojos. Esa sonrisa está mucho mejor. Y ese beso me ha sabido a gloria. ¿Sabes qué haremos? Me pasaré a buscarte cuando cierres y saldremos a ver las estrellas. No, no, mi amor. Si no te importa, prefiero irme a la cama que... Que necesito descansar. Claro, claro. Si hay muchas noches para ver las estrellas, tú descansa. Mañana te veo, ¿eh? Adiós. No, 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 no. Jesús. Alicia. Eres tú. Pero no me digas que no me reconoces, que solo han pasado dos años. Pero si es que eres otra, madre mía. Mi hermano no exageraba, me lo había dicho, que estabas muy mayor, muy guapa, muy cambiada. Ya veo que los hermanos Reverte siguen siendo buenos confidentes y se lo cuentan todo. Bueno, ¿qué tal, cómo te va? ¿Te ha echado el lazo alguna como a tu hermano? No, no estoy yo para novias, tengo mucha faena en la bodega. No era en serio lo de tu hermano, ¿no? Que su fama de conquistador la conocían hasta en locroño. Siempre tenía ahí a dos o tres al rey tortero. Pues ya ves, parece que esta vez iba en serio, se ha enamorado. A ver lo que le dura, que la cabra siempre tira al monte. Pero bueno, es verdad que la gente cambia. Si es el caso, me alegro por él. Desde luego que la gente cambia. Madre mía. Tú que eres una chica tan tímida, tan vergonzosa, mira ahora el desparpajo que tienes. Bueno, Jesús, que no te quiero entretener. Con tanta chachara que te tendrás que ir a las bodegas, ¿no? Bueno, apuesto que en eso no has cambiado. Ahí bregando codo con codo con tu padre para sacarlas adelante. Sí, bueno, ahora estamos solos mi hermano y yo. Mi padre falleció hace poco. No sabía nada, Jesús. Lo siento mucho. Dale un abrazo muy fuerte a tu madre de mi parte, ¿vale? Lo haré. Pásate un día a verla. La hará ilusión. Vale. Adiós, Jesús. Adiós. Cuídate. ¿Qué hace usted aquí? Quiero hablar contigo. Yo no tengo nada de qué hablar. Ni con usted ni con nadie de su familia. ¿Eso crees? Pues yo creo que te conviene. Carolina, hija, ¿ven a echarme una mano con las patatas? Sí, enseguida voy, madre. No quiero saber nada de ustedes. Larguese de aquí. Como quieras. Pero si de verdad te importa tu hijo, será mejor que vengas a las bodegas. Esta noche, a las once. Pero bueno, qué raro ver a esa cortazor por aquí. ¿Qué quería? Pues nada, andaba buscando un licor... cabacho, creo que dijo. No sé ni pronunciar la marca. Bueno, que le dije que no teníamos. Ya. Dicen que es buena chica, pero para mí que se le está subiendo un poco la apellida a la cabeza. Está. Cariño, ¿estás bien? ¿Se te ha quedado una carilla? Sí, madre, es que estoy un poco cansada. Pero ande, vaya para la cocina, que enseguida voy a ayudarla. ¿Seguro? Homba, que hay que ver qué pesada es Rita la mercera. Le pido unas medias y me hace el tercer grado sobre ti. Ya podías haberte venido conmigo. ¿Por qué te crees que te he esperado fuera? Y además así veo a los vecinos de más interés, como por ejemplo Jesús Reverte, que ya no podías haber dicho lo de su padre. Me quedo helada, Asun. Perdóname, Alicia, se me ha pasado completamente. Es que como tengo tantas cosas que contarte, pues algo se me tenía que olvidar. No te preocupes, eso lo arreglan un par de cócteles en la fonda. ¿Cócteles en la fonda? Sí. Tú estás más de la cabeza. Las chicas como nosotras no pasan la tarde en la fonda. Esto no es Barcelona, Alicia, es la siesta. Pues habrá que traer un poquito de Barcelona a la siesta. Vamos. Anda, vamos. Pero Pilar, no me digas que no sabes lo que es un Bloody Mary. Mire, hija, a mí háblame en cristiana porque no hay quien te entienda. ¿Y qué perra te ha entrado con las cosas estas pelarias? Mira, Pilar, Bloody Mary es un combinado que tiene vodka, zumo de tomate, sal, pimienta, tabasco y un chorrito de limón. Ay, por favor, Alicia, si eso más que un cóctel parece un potingue para desatascar tuberías. O para limpiar las tripas. ¿Pero a quién se le ocurre beberse eso? Que no, mira, Alicia, que yo no te voy a preparar eso que además si se entera tu madre, me mata. Mi madre es la primera que se los toma con sus amigas cuando juega a las cartas, Pilar, por favor. Uno, uno, uno. Bueno, está bien. Pero porque la ocasión lo merece y no todos los días yo recibo visitas como la tuya. Y además porque está muy bien que yo aprenda a hacer algo nuevo. Gracias. Oye, ¿y Carolina dónde está? Que no la he visto. Carolina está arriba, descansando un poquillo porque hoy se encontraba un poco cansada. Vaya, yo que quería saludarla. Bueno, mujer, venimos otro día, si hay tiempo. Vale. Claro que sí. ¿Nos sentamos? Un momento. Has dicho tabasco y unas gotitas de limón. Sí, y zumo de tomate. Sí, claro. Y limón poquito. ¿Adolfo? ¿Adolfo? Sofía. Hola. Sofía. Hola, Jesús. Hola. Adolfo no está. ¿Y sabes dónde está? Es que normalmente me recoge en el horno antes de cenar, pero hoy no ha venido. Habrá ido a la fonda a echar un trago. Justo donde no se me ha ocurrido mirar. Bueno, da igual. Ya lo veré mañana. Gracias. Sofía. Gracias por los dulces de coco. Me gustaron mucho. Sobre todo saber que eran para mí. No hay de qué. Ya sabes que para mí eres alguien muy especial. De hecho, mucho más que un amigo. No sé. Más que un amigo. Sí. Bueno, somos... familia, ¿no? Es cierto. Casi somos familia. Casi. Lo mejor es, entonces, comportarse con naturalidad, ¿no? Así que cuéntame qué tal tu día, cómo te ha ido hoy. Bien. Bien he conocido a una chica muy simpática. Así como con mucho desparpajo. Se llama Alicia y viene de Barcelona. Y parece que conoce mucho a tu hermano Adolfo. Si lo que quieres saber es si Adolfo y ella tuvieron algo, la respuesta es sí. Pero ella era una cría y Adolfo se cansó enseguida de dar paseos. No tienes nada que temer, Sofía. Adolfo está enamorado de ti. Y tú de él. ¿No? Y eso no hay quien lo rompa. Pues aquí lo tienes. El bloody... ¿Cómo se llame? ¡Uf! Pero si huele a gazpacho revenido esto. Ten cuidado, no vayas a tener que salir corriendo para el baño. Eres un sol, Pilar. Muchas gracias. De nada. Toma. Prueba. Uf, ¿qué va? Esto huele a gazpacho revenido. Tenía razón, Pilar. Tú sí que estás revenido de vivir en este pueblo. Deberías de pasarte una temporadita conmigo en Barcelona, ¿eh, Asun? Toma, mujer. Prueba. No. Poco. ¡Ay! No me extraña que se te haya quitado la timidez. Bebiendo esas cosas, prefiero mi mosto. Vaya, vaya, vaya. Pero si es Alicia y tomándose un cóctel. ¿Cómo sabes que es un cóctel? Tú ya no tienes pinta de tomar zumo de tomate a secas. Pero bueno, ¿qué hacen un par de chicas decentes en la fonda? Pues Alicia, que se cree que esto es Barcelona y ha decidido salir a beber. ¿Te quieres tomar algo con nosotras? Me voy a tomar otro Bloody Mary como tú. Pilar, ponme otro de estos, por favor. Ahora mismo. Pero si sabes cómo se llama y todo. No soy tan poblerino, Alicia. Lo que no sabía es que Pilar supiera prepararlos. Ahora, para su desgracia, ya sabe. Alicia la enseñará. Así que enseñando a hacer cócteles, ¿eh? Parece que has aprendido mucho en estos dos años. Pues no sabes tú cuánto. Si quieres te pongo al día. ¡Qué descarada! Y entonces, ¿qué harás cuando te licencias y tengas tu propia bótica? Trabajar. Haré de mi farmacia una cuestión de estilo. No sé yo si te veo despachando aspirinas y pomadas toda tu vida. Ah, no. ¿Qué me ves haciendo? Yo la veo casada. Y con dos o tres hijos. ¿Tú crees que Alicia es de las que se casan? Todas las mujeres quieren casarse, aunque digan lo contrario. Sí, seguro que luego termina farmacia y le entran prisas. Sí, sí, sí. Las prisas por ganar dinero, hacer con él lo que me dé la gana y no rendir cuentas a nadie. Quizá puedas hacer eso aquí en la siesta. Serías mejor boticaria que el sordo del Darío. Que le pides pastillas para la tos y te acaba dando una lavativa. No está bien que os ríeis de Darío. Está muy mayor. Pero Asun, por muy mayor que esté, sordo ha estado siempre. Entonces, ¿no pondrías tu negocio aquí? Este pueblo se me ha quedado pequeño. Sí, supongo que sí. Quién te ha visto y quién te ve, ¿eh? Hay que ver cómo pasa el tiempo. Sí, parece que fue ayer, ¿eh? Cuando dábamos paseos por el río agarraditos de la mano. ¿Qué pronto me diste calabazas, tonto? Bueno, éramos unos críos, Alicia. Y siento si me corté mal contigo en aquella época. Era un bala perdida y no sabía lo que quería. No tienes por qué disculparte, Adolfo, si... Yo era una cría y una mojigata. La cosa me quedaba grande. Ahora ya no. Chelo, el bacalao estaba exquisito. Nada que envidiara al que tomé en Lisboa. Y mira que dicen que tiene fama. Muchas gracias, señorito Luis. ¿De qué? Luis, no me has contado nada de tu viaje a Portugal. Antes en las rodegas estaba muy callado. Estoy un poco cansado, eso es todo. Pero si no ha hecho otra cosa más que trabajar, Santiago. Si apenas ha tenido tiempo de ver Lisboa, con lo bonita que dicen que es, el próximo viaje me encantaría acompañarte. No digas tonterías. Tú sí estás aquí conmigo. ¿Te imaginas lo que diría la gente si te van a acompañar de un muchacho joven? Da igual lo que diga la gente. Luis es mi familia. Le quiero como si fuera mi hijo. ¿Por qué no te callas un rato y me dejas hablar con mi hijo? Cuando cerraste los tratos en Lisboa, te fuiste a Madrid para entrevistar a los químicos, ¿no? Sí. Entrevisté a los químicos. Hay un par de ellos que pueden ser interesantes, pero... Todavía no he decidido cuál es. Estoy seguro de que tu elección será la mejor para la bodega. Claro. Lo que no entiendo es por qué ese ormaechía se ha presentado a las bodegas para pedir trabajo. Si se fue, es porque usted no estaba contento con él, ¿no? Es un vago. Muchas ínfolas, muchos estudios, pero es un vago. Pero la gente es así. Ahora se presenta aquí pidiendo una oportunidad. Por supuesto que no piso dárselo. ¿Qué casualidad? ¿No lo hace justo cuando necesitamos un químico? Ya sabes cómo es este mundillo. Se produce una vacante y se corre la voz como la pólvora. Claro. ¿Y se ha tocado el pueblo? No lo sé. Creo que duerme en la fonda. Bueno, voy a dejarme. Me voy. Estoy muy cansado. Luis, ¿qué pasa? Hay algo que no me cuadra, Elvira. ¿A qué te refieres? Todavía no lo sé, pero... no me voy a quedar de brazos cruzados. Ahora te veo. Pero eso fue en la fiesta... ¿En qué fiesta de los quintos? ¿De qué año? La, la, la... ¡Ah, no me acuerdo! Pero te pillaron a ti, a mí no me pillaron. Estos dos parece que han hecho buenas migas, ¿eh? Será cosa de los Ludimaris y eso que les he puesto. Llevan tres cada uno. Y la muchacha tiene un aguante, bebé. Como un cosaco. Madre de Dios, porque como se entere doña Clotilde y el alcalde, porque está bajo su techo. Bueno, pues le echará la bronca a Alicia, porque Asun solo se ha tomado dos mostos. Hola, buenas noches. Buenas. Hola, buenas noches. A mí, que la bronca se va a llevar las dos. Asunción. Vale. ¿Qué haces aquí a estas horas de la noche? ¿Qué es esto? No, el mío es este. Alcohol. Alcohol. No, no, no. Don Bernardo, he sido yo la que he empeñado en venir, ¿eh? No es culpa de Asunción. Pues acabó la juerga. Vamos. Tu madre hace una hora que estás calando con la mesa puesta. Pero son solo las diez de la noche, don Bernardo. Chiqui, déjelas un poquito más, alcalde. Tú te callas, revelarte, ¿eh? Que aquí nadie te ha dado vela en este entierro. En tu casa puedes llegar a la hora que quieras, pero en la mía, mientras estés bajo mi techo... Descuide, don Bernardo, que no volverá a ocurrir. Ándale. Ya nos veremos. A ver cómo me da asunción ese coche tuyo. A novia. Yo he visto como el mire, se cae fijo. Vamos. Pilar, córame, por favor. Me alegra que entraras sin razón. Has hecho bien en venir. Él quiere. Ayudarte. Usted es una cortázar. Los cortázar no ayudan a cambio de nada. Te equivocas. Te equivocas, Carolina. Yo sé lo que quiere hacer mi suegro contigo. Quiere quitarte a tu hijo para quedárselo él. Es una crueldad tan grande que yo como mujer no lo puedo tolerar. Lo siento, pero... Pero no la creo. Pues deberías, Carolina. Yo sé que estás desesperada y que la angustia te está consumiendo. Yo estaría igual. Toma. Cógelo. Es para ti y para tu niño. Son todos mis ahorros. Ni Vicente ni don Alejandro saben nada. Cógelo. Y marchaos locos de aquí. Los cortázar creen que todo lo solucionan con dinero. Y me da todo este dinero así. Sin más. Y cómo sé yo que... Que no será una trampa. Que no me acusarán de robo para meterme a la cárcel y meterme a mi niño. Lo siento mucho. Pero algo de sentido común no me queda. Y el mismo que me dice que no me puedo fiar de usted. Nadie debería fiarse de los cortázar. Esa lección ya me la he aprendido. Buenas noches. No, 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 espera. Carolina, espera, por favor. Está bien. Te diré la verdad. Yo soy la primera interesada en que te vayas. No estoy de acuerdo con lo que quiere hacer mi suegro. ¿Y qué más quiere hacer tu suegro además de quitarme a mi niño? Quiere mandarme lejos de la siesta a mí también. Hasta que tú des a luz. Y entonces... Entregarnos el niño a Vicente y a mí. Quiere que todo el mundo piense que es hijo nuestro. Quiere estarnos en su casa. Por Dios. Por Dios. ¿Pero cómo puede usted vivir en una familia así? Su maldad no tiene límites. ¿Cómo puede? Por eso, Carolina. Por eso se los tenemos que poner nosotras. Yo no quiero crear a tu hijo. Yo quiero tener mis hijos. Mis propios hijos. Lo que don Alejandro no cambiará de opinión. A no ser que tú y yo. Desaparezcas. Cógelo, Carolina. Cógelo y marchaos lejos. Ha empezado una nueva vida lejos de los cortazos. Si quieres ver crecer a tu hijo. Es lo único que puedes hacer. Gracias. Es lo único que te hagas. Buenas noches, don Vicente. ¿Necesita usted algo más de mí? No, no. Puede retirarte, Inés. Muchas gracias. No te preocupes, ya abro yo. ¡Madre de Dios! Pero ¿cuántas veces tengo que repetirte que no eres bienvenido en esta casa? Voy a terminar pensando que es a mí a quien quieres ver, Luis. ¿Por qué soy yo quien te gusta en lugar de mi hermana? Oye, Vicente, ¿tú nunca te cansas de ser tan desagradable? No, de lo que me canso es de esta situación. Anda, venga, lárgate. He venido a ver a tu hermana. Y sabes que no me voy a ir hasta que no lo haga. No me digas que vas a hacer otra declaración de amor a los cuatro vientos. Porque de verdad que prefiero leerme Romeo y Julieta veinte veces a escuchar tus cursilerías. Muy bien. Voy a por mi Julieta. ¿Dónde vas? ¿Quién va a ir? Luis, ni un paso más o te parto la carita de guapo que tienes. Ni un paso más. Adelante. Estoy deseando que lo hagas. Vicente, por mucho que te empeñes, no me vas a separar de tu hermana. A lo mejor no hace falta que yo haga nada. A lo mejor ella se da cuenta de la ponzonia que te corre por las venas. ¿Quién vive envenenado en su propia ponzonia eres tú? ¿Fueste capaz de pagar a una prostituta para que hiciera querer a tu hermana que yo estaba siendo infiel? Sí. Dudo mucho que haya en el mundo alguien más retorcido que tú. Luis, me aburres. Anda, lárgate. Si no quieres que llame a Ortega, que parece que le estás cogiendo gusto a dormir en la cárcel. Venga. ¿Pero qué está pasando aquí? Luis. Elena, tengo que hablar contigo. Es importante. De acuerdo. Vicente, por favor, te ruego que nos dejes a solas. No, ni hablar. Ni hablar. Está en mi casa. Sea lo que sea, quiero estar delante. Incluso, mira, si es otra patética declaración de amor. Así me río un rato, que falta me hace. Venga. Vicente, por favor. No podría ser... Déjalo, déjalo. Elena, déjalo. Sé que estáis juntos en esto. Así que lo que tengo que decir, puedo escucharlo. Es obra Ormaechea. ¿Ormaechea? ¿Tú le has contado a este pedazo de escoria lo que hemos estado haciendo? Tú le cuentas todo a Rosalía. Mira, al menos por una vez he seguido tu ejemplo. Y ahora le puedes dejar hablar. Está bien. Habla. Esta tarde volví de viaje. Me pasé por las bodegas y me encontré a mi padre hablando con él. Ormaechea está aquí. Y va a hacer noche en la funda. Así que si queréis averiguar algo más sobre la muerte de vuestro don Gabriel, este es el momento. Muchísimas gracias, Luis. Vaya, parece que mis contactos son mucho más efectivos que los tuyos, hermanito.